feliz año nuevo a todos los telespectadores de 8 más y león bienvenidos al primer programa de este año nuevo 2021 y perdonadme de antemano por la cantidad de veces que voy a decir 2020 porque a una como que le cuesta cambiar de año y no será por falta de ganas de empezar a disfrutar de estos nuevos 12 meses queda muy poquito para que vengan los reyes magos y además os voy a contar muchas cosas que tenemos preparadas para el día de mañana y para la tarde de hoy por supuesto pero lo voy a hacer en unos minutos ya sabéis terminamos de preparar y os esperamos aquí enseguida hasta ahora qué tal muy buenas tardes bienvenidos al primer magazine de este año 2021 son las cuatro y cuarto pasadas y hoy celebran su día casi 100.000 personas en toda españa es que hoy es santa ángela que por cierto para quien no lo sepa es un nombre de origen griego que significa la mensajera de dios así que un beso enorme para todas las ángeles que nos estén viendo en este momento bueno ya es 4 de enero como decíamos primer magazine de este nuevo año que seguro que va a venir cargadito de cosas buenas de cosas positivas pero también quiere decir que queda poquito para que terminen las vacaciones de navidad las vacaciones de reyes porque como todo en la vida parece que lo bueno termina demasiado pronto verdad bueno pues como os quedáis y os digo que hoy es el último día para irnos hasta la calle ancha y comer las tradicionales castañas de ángel el castañero de la calle ancha bueno pues nuestra compañera sonia ya está allí para hablarnos de esta deliciosa tradición invernal sonia muy buenas tardes muy buenas tardes patricia invernal además porque hace fresquito por aquí por el centro de la capital leonesa y si hoy estamos con una persona que sea parte de la tradición de nuestra ciudad porque con el otoño llegan las castañas también el castañero que además alarga su visita a nuestra ciudad durante los meses de invierno pero como bien dices hoy es el último día que ángel y susan gai van a estar aquí en el centro de león repartiendo castañas y nosotros por supuesto vamos a estar con él para que nos haga un pequeño resumen de la temporada de este año espero que nos cuente también algún truquito para que ahora que no tenemos el castañero en la calle que esas son las castañas que mejor saben bueno pues quien quiera en otro momento del año hacerlas en casa pues se pueda llevar un truquito de regalo sonia muchísimas gracias enseguida regresamos hasta ese punto de la capital leonesa pero tenemos muchas más cosas para el día de hoy tenemos nuestras recomendaciones literarias por supuesto tenemos que empezar este año 2021 con nuevos títulos además tendremos salud bucodental por supuesto siendo lunes ya sabéis que nosotros siempre dedicamos un pequeño espacio a nuestra sonrisa estará pablo roberto de rbh global con nosotros y además hemos salido a la calle para preguntar por los deseos de año nuevo todavía nos quedan belenes belenes además curiosos por ver el de villamuño por ejemplo y además si nos da tiempo que espero que sí escucharemos música escucharemos una pincelada de música que conoceremos más en detalle a lo largo de esta cena de esta semana bueno y estrenamos el año en 8 más y león después de una programación súper intensa en los últimos días los que habéis despedido el 2020 con nosotros lo sabéis bien este año 2021 sabemos que se presenta un poquito de incierto porque nos preguntamos muchos que nos que nos traerán los próximos 12 meses se portará bien este 2021 bueno pues os hemos preguntado a vosotros en la calle y esto es lo que nos habéis contado qué deseas para este 2021 y que no hayas podido hacer en el 2020 bueno deseamos que sea mucho mejor que nos haga olvidar este año que hemos pasado que sea como mínimo mejor que este de luego pues que pase la pandemia que haya más más salud para todo el mundo salud estaría bien tener resuelto el tema de la pandemia salud salud deseo paz y felicidad a todo el mundo a todo león pues felicidad para todos y mucha salud por desear deseo que sea el año de la recuperación vamos a empezar igual que acabamos pero esperemos que a lo largo del año esa tendencia se revierta y que la provincia de león empiece a ver trabajo y salud y feliz año para todas las leonesas y todos los leoneses gracias para este 2021 que nadie ha podido hacer este 2020 viajar sobre todo viajar 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 más básicamente ir de viaje con mi marido que mira fallecido tantas cosas a ver abrazarnos estar libres por la calle todo eso llegar a la normalidad poderme ir como siempre asturias tomarme mis paellitas y disfrutar de la vida por allí nada más seguir siendo feliz y seguir existiendo bueno realmente estoy bien entonces no espero nada más bueno hay quienes piden sobre todo viajar muchísima salud felicidad para todos los leoneses por supuesto y muchos otros deseos que seguro que tenéis también en vuestros hogares de momento lo que nos ha traído el 2021 y a borbotones ha sido nieve y aventuras para los más pequeños esta es la imagen de cofiñal un pueblecito perteneciente al municipio de puebla de lillo así han amanecido esta mañana después de varios días de intensas nevadas acumulan ya más de un metro de nieve y los termómetros ni siquiera pretenden rozar los cero grados en los próximos días esta situación se ha repetido por muchos puntos de la provincia leonesa este fin de semana la provincia se volvía a teñir de blanco con la llegada del año nuevo y copos de nieve que han llegado hasta la capital hasta el centro de la capital hasta el centro de la provincia leonesa para deleite por supuesto de los más pequeños en las zonas de montaña la nieve ha complicado la circulación y en muchos municipios han tenido sus carreteras restringidas al tráfico por las heladas y la tremenda cantidad de nieve que se sigue acumulando después de tres días de precipitaciones parece que tendremos una tregua esta semana pero que de nuevo veremos nevar a partir del próximo viernes bueno los reyes magos están a punto de llegar de hecho mañana nosotros aquí en 8 más y león tenemos un programa especial tendremos a sus majestades los reyes magos de oriente con nosotros y si no vienen hasta aquí iremos a buscarlos pero es que también tendremos regalos para todos los niños de la provincia de león que nos quieran llamar en directo mañana para contarnos que le han pedido a los reyes lo bien que se han portado este año y las ganas que tienen de despertarse al día siguiente bueno pues a través de estos teléfonos mañana podréis entrar en directo eso sí si sois menores de no sé 13 14 años los niños sois los que podéis participar con nosotros en directo pero bueno como nosotros eso lo vamos a reservar para el programa de mañana de momento hoy nos vamos a centrar en nuevas propuestas nuevas recomendaciones literarias y para ello voy a contar por supuesto con Héctor Escobar de librería universitaria que tal muy buenas tardes ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué bien! Que haya pasado el 2020 aquel, ¿no? Pues ya queremos dejarlo allá atrás del olvido, ¿verdad? ¡Qué raro fue aquel año! Sí, como que no nos acordásemos Fue como una especie de novela de terror, ¿no? Totalmente Y esa no la voy a volver a leer desde luego No, yo tampoco repito Y no queremos secuela ni precuela ni nada No queremos nada Seguro que no Que sea un título casi olvidado Bueno, hoy vamos con dos títulos que tienen miga además Sí, porque tenía previsto traer otros títulos porque hoy tengo en la librería a Marta del Rigo firmando el libro Pájaro del Noroeste Es un libro fantástico Y mañana están Abel Aparicio firmando Dónde está nuestro pan Y Violeta Serrano, Poder Migrante Tenía previsto hablar de estos libros Son libros que tienen mucho que ver con la inmigración, tienen mucho que ver con la vuelta al terreno, al espacio rural Estuvieron aquí, de todos modos, ambos autores Bueno, pero ayer estaba ensayando, porque estamos preparando una producción musical Porque este año se cumple 700 años de la muerte de Dante Y estaba con mi grupo preparando pues un ensayo para la producción de los nueve círculos del infierno Cuando de repente vi que tenía una llamada de Pablo Fernández Un muy muy buen amigo, hijo de Elena de Santiago, la escritora Para comunicarme que su madre había fallecido Entonces cambié el chip y me centré en Elena de Santiago ¿Y por qué me centré en Elena de Santiago? Pues porque estos son sus dos últimos libros Los delirios de Andrea, para adultos, una novela Y Mat y Paz, vuelo de niños, es un libro de poesía para niños ¿Y por qué Elena de Santiago? Porque creo que es una de las escritoras leonesas más importantes que hemos tenido De las más importantes, junto con Josefina Daldecoa Porque es un referente nacional importantísimo en el cuidado del lenguaje En esa forma de transmitir los valores desde la escritura En este libro de los delirios de Andrea Pues se adentra en un personaje En el que pues por un tema de ensoñaciones Encuentra como a un Quijote Y relata desde la perspectiva del compromiso, de la admiración y del amor Esa relación ensoñada de este personaje con el Quijote De una forma siempre teniendo en cuenta pues Una riqueza literaria que se hace sentir Y que se siente y se percibe francamente bien Y en este otro libro, Mat y Paz, vuelo de niños Pues es un libro de poesía para niños Ilustrado por Ángeles Peinador Que es una ilustradora madrileña Y me gusta mucho este libro porque es un libro normal, natural, sencillo De muy buena poesía No se necesita ningún otro héroe que no sea un amigo de la misma edad Para compartir, para ensoñar y para disfrutar de una edad En la que te corresponde Pues disfrutar de espacios imaginativos Como puede ser la poesía de Elena Santiago Que ahora por lo que veo a veces a los niños Les ponen unos dibujos animados Que no sé si son dibujos animados o monstruos animados Es una perspectiva real de lo que es la vida cotidiana De lo que debía ser la vida real de los niños El descubrir en el día a día situaciones del día a día Que están ahí y que la poesía está ahí Que la literatura está ahí Y que Elena Santiago Hemos tenido la suerte de poderla disfrutar durante muchísimos años Y es una pena, se nos ha ido Pero siempre nos quedarán sus palabras Bueno, nos va a quedar un legado literario estupendo Maravilloso además que se pueda disfrutar Desde edades muy tempranas Con la poesía Que es un género, nosotros siempre decimos, difícil No es sencillo leer poesía Pero bueno, siempre hay que darle una oportunidad Porque engancha Mira, esta Elena supo percibir muy bien Todos aquellos aconteceres de su vida La pérdida de su marido Como escribió ese dolor El ver crecer a sus nietos Y yo creo que este libro de Matipat Es un homenaje a sus propios nietos E incluso situaciones como las propias Tiene un libro que se titula Nunca lo olvido Que ya solo el título Pues dices, nunca lo olvido Pues no, no debemos olvidar Y de verdad que publicó en Planeta Es una grandísima escritora Ganó el premio a la crítica de Castilla Ganó un montón de premios literarios Y de verdad que le recomiendo a todos los leoneses Que hoy todavía están a tiempo Están a tiempo de incluirlo De escribir a los reyes magos A esos tres grandes reyes Y solicitarles por uno de estos dos De estos dos libros No sé dónde se ve Por aquí, por aquí, delante Delante de ti A esta cámara Ahí está Este para niños y este para adultos Eso es Bueno, tenemos dos propuestas sobre la mesa Como siempre Para, bueno, recomendar A los más pequeños Y a los más grandes A todos los que quieran Que se familiaricen con la literatura Que siempre tengan un libro a mano Que es una vía de escape Para relajarse Es una vía de escape Para dejar volar la imaginación Es un momento para tenerlo contigo Y con tus pensamientos y tus reflexiones Es un momento para disfrutar la lectura Y de verdad que siempre es un acierto Un acierto seguro el tener un libro Yo creo que quien se acerca a un libro Se acerca a sí mismo En una perspectiva del enriquecimiento personal Y sobre todo en la búsqueda De esas cosas que te facilitan mucho el camino Y es bueno adentrarse en el mundo de la literatura De la buena literatura también Porque ahora, no sé Todo el mundo es fotógrafo con el móvil Todo el mundo hace fotografías Todo el mundo escribe Todo el mundo hace de todo Pero creo que el que tiene un talento Y trabaja La escritura requiere de mucho esfuerzo De mucho trabajo La moneda yo creo que está durante casi 14 Mira que tiene ya casi 90 años Va a hacer este año 90 años Y yo creo que trabaja 14 horas al día En la escritura Pues hay que dignificar Lo que cada uno hace del ámbito creativo Bueno es que no es nada fácil Sentarse, enfrentarse a una página en blanco Y escribir ahí, por supuesto Grandes profesionales de la literatura En nuestro país, también fuera de él Así que un propósito quizá de vida Para mucha gente puede ser escribir un libro Alguna vez en la vida ¿Por qué no? Para este 2021 de momento Puede ser leer un poquito más ¿Cuál es tu propósito para este 2021? Pues para mí Mi propósito para este 2021 Que aprendamos de los horrores del pasado Que la gente entienda que todo es frágil Que todo es como una especie de suspiro Y que si hacemos el bien Que si trabajamos para los demás Y estamos unidos Y somos generosos Humildes Y trabajadores Pues que nos irá francamente bien Y sobre todo salud Mucha salud Eso es Hay que pedir mucha salud este año Y nos tenemos que cuidar muy mucho Todos de cada uno de nosotros Y entre nosotros También Héctor, feliz 2021 Muchas gracias por las dos recomendaciones Que tenemos hoy Ese pequeño homenaje A Elena Escritora leonesa Y bueno Incluido queda Ah, es de beguelina de Orbego Me comentan por el pinganillo Sí, se le hará un homenaje Había previsto un homenaje para el 20 de febrero del año pasado Pero la situación fue imposible Pero la situación fue imposible A ver si este 2021 se porta un poquito mejor con todos Y podemos volver a disfrutar de esas presentaciones Y podemos volver a disfrutar de esas presentaciones multitudinarias Tenemos programa especial de Reyes Magos Ya sabéis que es la noche de Reyes Mañana día 5 de enero de 2021 Y nosotros estamos preparando algo mágico también en este plató Intentaremos Bueno, conseguiremos seguro hablar con sus majestades No sé si con los tres Reyes Magos Pero al menos con uno o con dos seguro que sí Y además tendremos muchos regalos preparados para todos vosotros Por eso tenéis que seguirnos a través del Telegram Para enteraros de todas estas cosas fantásticas Y especiales que suceden en la Ocho León Y además de toda la programación que tenemos preparada A diario Casi casi 24-7 Los 365 días del año Para que podáis disfrutarla con nosotros Nos vamos unos instantes a publicidad Y enseguida nos centramos en la boca En la salud bucodental Y en placeres que podemos disfrutar solamente Si gozamos de buena salud Nos vemos enseguida Nos vamos nada, unos minutos Pasaste hace semanas el COVID-19 Y sientes que aún te falta el aire Cuando caminas deprisa tienes que parar Porque no respiras bien Es fácil que el virus redujera tu función pulmonar hasta un 30% Y ahí has perdido fuerza en la musculatura de la zona Ahora debes trabajar para recuperarla Pero no tienes que hacerlo solo En la clínica Ana Máximo te ayudarán mediante la fisioterapia respiratoria Que se apoya en técnicas muy innovadoras Y muestra resultados inmediatos Consulta tu caso en el teléfono 987-6293-12 O en la calle González de Lama número 15 Te harán una evaluación de las vías respiratorias Y elaborarán un plan personalizado para trabajar contigo Ana Máximo, clínica de fisioterapia respiratoria Están preparados para ayudarte Pues sonrientes, seguimos aquí en 8 más y León Porque siendo lunes estrenando Nuevo Año Teníamos que sacar a relucir sonrisas Y sobre todo sonrisas renovadas Los que antes quizás se tapaban un poquito Y ahora disfrutan de sus dientes De su salud bucodental, de su dentadura y de todo Fernando, ¿qué tal? Feliz año, buenas tardes Feliz año Pues aquí feliz otra vez Mostrando una de las cosas que más me gusta hacer Que es crear sonrisas Y hacer feliz a la gente Bueno, la última vez que nos vimos allá por el 2020 Hacíamos un pequeño recopilatorio de todas esas sonrisas Que se habían transformado en la clínica En vuestra clínica Y empezamos en el 2021 con un caso potente Pues seguimos igual Es un programa que me encantó Y lo que te dije en el programa anterior O sea que me gustaría hacerlo más veces Porque realmente no te das cuenta Hasta que no reúnes todas esas sonrisas De todo un año y dices ¡Qué chulo! Las hay que me gustan más, hay que me gustan menos Porque esa es la autocrítica Siempre es lo que te hace mejorar Pero es muy bonito A nosotros nos pasa lo mismo con las tomas falsas No nos damos cuenta de cuántas veces nos equivocamos Hasta que nos ponemos a hacer el vídeo Y dices, bueno, ¡ay madre! Bueno, la boca de hoy protagonista El caso de hoy Ponnos un poco en materia Sí, es un caso particular Porque es una chica Sí, yo digo una chica 40 años, sí que es una chica Una chica sobre 40 años Que me viene a la clínica Le acababan de hacer un tratamiento de carillas Y no le gustaba Y obviamente pues yo tengo que darle la razón Pero por otro lado Pues te sorprende mucho Porque se había gastado un dinero Hay que pasar por un proceso Que a veces Bueno, no es que sea doloroso Pero bueno, hay que ir al dentista Y es incómodo Pero tenía razón No le gustaba la estética La adaptación no era buena Con lo cual tenía mucha tendencia A sentir el frío y el calor Y bueno, pues yo le propuse Obviamente digo Vamos a mejorar esto Obviamente para mejorar eso Pues primero que todo Pues hay que tomar unos modelos Fotos Hacer un encerrado de diagnóstico Ahora vamos a ver todo el proceso Y hacer una prueba Esa prueba maravillosa Ese es el resultado final Que es un resultado armónico Que es lo que a mí me gusta Lo que siempre hablamos Que tú, fíjate Eso es una foto muy grande Incluso para nosotros dentistas No sabemos que eso pueden ser unas carillas No, desde luego Pues imagínate que estés hablando con ella Pues tú dirías Jo, pues que dientes Que sonrisa tan bonita Tan bonita Y realmente son unas carillas Que hay que tratar de imitar La madre naturaleza Pero siempre con una concordancia Con nuestro aspecto físico Nuestro tono de piel Ya sabes que una vez más Yo huyo de esas sonrisas artificiales No me gustan Respeto lo que hay Pero hay determinadas modas Que no me gustan Los blancos demasiado perfectos Los acabados demasiado perfectos Los pulidos demasiado pulidos No Los demasiados siempre son Excesos que no son naturales Es que es una madre naturaleza En muchas ocasiones no existe Y según qué razas Pues no tenemos los dientes así Efectivamente Entonces pues le hacemos Bueno, vamos pasando Como llegó ella Verás Pues lo que yo te decía Que tú ves esto Y la mayor parte de la gente Que iría a mi clínica Ni siquiera iría No se cambiaría eso Pero ella no estaba a gusto No estaba a gusto No se veía natural Tiraban a gris Eran un poco pequeños Porque esta chica además Tiene una sonrisa muy bonita Los labios grandes Entonces hay que dar preponderancia A esos labios A que el conjunto sea mucho harmónico Desde mi punto de vista Los dientes son pequeños Y la adaptación Pues no era del todo buena Bueno, pues ahí es un poco difícil Explicaros lo que es la adaptación Pero bueno, se puede ver un poco En la foto Que no llega hasta el nivel de la encía Y se notan ahí las tonalidades grises Claro, exactamente Con lo cual eso Pues se van a quedar restos Pues se va a terminar tiñendo Con café Si el paciente fuma Con Coca-Cola Con vino Con muchas cosas Y al cabo de un tiempo Si no te haces nada Pues eso va a ver realmente feo Entonces bueno ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces? ¿Esto que hay que desmontarlo? Sí Hemos tomado un molde fotos Y empezamos como siempre Hacemos un planteamiento Un encerado Desencerado Podemos hacer unos dientes En acrílico De ahí sacamos Una silicona Esa silicona La llenamos de un material Lo superponemos en boca Ahí están las siliconas Y al paciente Le damos un espejo Y se ve Obviamente Hacemos fotos Ahí tienes Hay un cambio ya Significativo Y eso es acrílico Se ve la estructura Del diente que es diferente Ya encaja Es más proporcionado Ya encaja Exactamente Proporciones Tamaño Le hicimos un pequeño recorte De encía Para que se vea Y la paciente nos dice Pues me gusta Fernando Pues adelante Hablamos con nuestro técnico Tomamos fotos Del mock-up Porque siempre hay que hacer Alguna pequeña matización Alguna pequeña corrección Y a continuación Pues nos llegan Nuestra restauración Ahí tenemos coronas Tenemos carillas Pero porque sabes Que son artificiales Que si no Podrían ser piezas dentales De cualquiera Pues Mira Esta profesión Lo bonito es que Sigue siendo artesanal Se han tecnificado Determinados procesos De laboratorio Pero al final El final del diente Eso es Un pincel Y el artista Manejar el color Las sombras Muchas veces incluso Mandamos a Algunos de nuestros pacientes Al técnico Para sacar el color Exacto Exacto De sus dientes Porque cuando es toda Una rehabilitación grande Es mucho más sencillo Pero cuando te vienen Con una carilla Porque tuve un accidente Y se rompió un diente Tienes que hacerlo Igual al de al lado ¿Sabes? Porque hay gente Que a lo mejor Le dices Hombre aprovecha Y te cambias Todos los dientes No, no Pero quiere sus dientes Entonces tienes que imitar Lo que él tiene Entonces fijaros ahí En el modelo Como se ve Integrado al 100% Claro Ves todas las matizaciones Los mamelones Mamelones son esas Esas pequeñas imperfecciones En la zona incisal Que se dan En el crecimiento dentario ¿Te das cuenta Que los niños Tienen como montañitas Los dientes Son los mamelones Y luego con los años Como que se pule Se van puliendo Ahí ves Ese es el signo Del envejecimiento En la dentadura Cuando eres joven Tienes los dientes Como más Como meloncitos Y cuando vas cumpliendo años Pues se van desgastando Y son más planos Y bueno Pues ahora vas a ver Pues la integración En las encías Perfecto Insisto Esto es una foto Tomada el mismo día Que a veces Se puede ver Pues un poquito Desangrado Porque tienes que Con un bisturí Limpiar bien el cemento Pero ya encaja todo Encaja todo La sonrisa Esa es La integración Como encaja Con el labio El largo Claro Eso tiene que tener Unas proporciones Como los griegos Pues las sonrisas Pues durante Muchos años Se han estudiado Las proporciones Adecuadas Con la cara Si la cara es redonda Si la cara es afilada Entonces eso va a generar Un tipo de dientes Bueno es que el resultado Es digno de las fotografías De libro Que te sacan Como ejemplo Para decir esto Es lo que yo quiero conseguir Si Es que es Tremendo Abajo creo que Simplemente Pues bueno Le hicimos una pequeña limpieza No me acuerdo Si hicimos un pequeño Blanqueamiento Y todo encaja Y sobre todo Pues bueno Mira Fíjate Antes y después Parece que no Pero mira el cambio Son dientes mucho más cuadrados Los de arriba Con lo que vino Que no le pegan Hay diferentes alturas Gingivales Que eso se nota muchísimo Cuando sonríe el paciente Tú ves algo Que no te gusta Y es que están A diferente altura Así que a lo mejor No sabes exactamente Detectar qué es Lo que no encaja Pero hay algo Que sale Todos estos son años Patricia Ensayando el ojo clínico Pues yo te veo a ti Veo tu sonrisa Y estoy Viendo La tienes muy bonita ¡Ay madre! La tienes muy bonita Sí Pero estoy viendo cosas ¿Sabes? Claro, claro Normal Es así Me fijo mucho en eso Entonces pues bueno Yo creo que es un caso Bonito Una paciente Muy maja Además Muy agradecida Y que lo luce mucho Bueno, no me extraña No me extraña Si es que con esa sonrisa Hay que lucirla Hay que sonreírle El 2021 Y hay que tener mucho cuidado Con nuestra salud bucodental Que lo decimos siempre Es muy importante Parece que lo dejamos siempre En el último nivel Siempre nos preocupamos más De otros aspectos De nuestro cuerpo Antes que de la boca Y de verdad Que con una salud bucodental Que esté en su sitio Vamos a notar Es muy chulo Muchos cambios En nuestro día a día Pero mucho Fernando, muchísimas gracias Una vez más Gracias por acompañarnos Abrimos la semana Abrimos año Con sonrisos como esta Que da gusto Y feliz 2021 Y bueno Me uno a las palabras Que dijo antes Ecto Que me ha gustado mucho Tenemos que aprender De nuestros errores Es lo importante De la vida Yo cada día Aprendo de los errores En mi trabajo Con mis amigos Con mi familia Es importante Y ser generosos Y sobre todo Le pido mucha salud Efectivamente Que es lo más importante Este año Sin ninguna duda Es lo más importante La salud Y que no se nos olvide Nos vemos De semana en semana Muchas gracias Muchísimas gracias Fernando Y hablando de Oye De la salud bucodental Siempre pues en reuniones sociales Lo hemos comentado Millón de veces Que es importante Para poder disfrutar Bueno pues para disfrutar También de pequeñas delicias Como las que tenemos En la calle ancha Hasta hoy Porque nuestro castañero oficial El castañero más tradicional De León Termina su jornada Como quien dice Recoge la locomotora Y se marcha A otro lugar Pues para disfrutar de ello Hay que tener Ganas Hay que gozar De buena salud Y sobre todo Hay que acercarse Como muy tarde Hasta hoy O sea Hoy hasta las 8 y media Más o menos Al punto donde está Nuestra compañera Sonia Que seguro que ya Te viene hasta el olorcillo No sé si habéis empezado A asar castañas ya Sonia Buenas tardes Muy buenas tardes Patricia Bueno lo primero de todo Feliz año Que no te lo dije antes A ti y a todos los que nos ven Desde casa Estamos aquí En la plaza de Botines Porque si Ya está el último día Hoy ya es el último día Que pueden disfrutar De Ángel De Ángel y del Castañero Por cierto El frío que teníamos antes Aquí se pasa Porque Que calorcín sale de ahí Ángel Bueno Hay que defenderse un poco Y ya que es tan frío El invierno en León Pues hay que buscarse un refugio Donde lo puedas pasar Más o menos Hoy es el último día Los que están en casa Que se pueden acercar Hasta aquí A comer tus castañas ¿Hasta qué hora estarás hoy? Hasta las ocho y media Pero bueno Supongo que les queda lejos Desde el centro comercial O desde La ciudad cada día Está más vacía Están viendo Que echen una carrera Que hay que aprovechar El último día Que tenemos por aquí Tendrán que aprovechar Para hacer las compras Para los reyes Más bien Bueno Ya estás asando castañas En esta Sangai ¿Cuántos años llevas Viniendo aquí a León Con esta maravilla? 41 inviernos Desde el año 80 Nos decías antes Con 23 años Me dijiste Llegaste a León Sí No No llegué a León Yo ya era de aquí Pero bueno Con 23 años Me puse a hacer esto ¿Invierno tras invierno? Todos esos años No todos los inviernos 41 inviernos No he fallado ni uno Y somos los leoneses Muy de castañas ¿Cómo nos ves? Claro que sí Pero bueno Los leoneses son de castañas Pero lo que más se nota Es cuando viene la gente de fuera Que son quizás Los que más lo echan de menos Los que más te buscan Claro Porque aquí en León Pues las castañas Las tienen más a mano Y después Como se ha visto Manifiestamente Con la pandemia Pues del consumo interno Los negocios de León Pues viven mal Oye Y la gente que se acerca Hasta aquí La de León Y la de fuera Les llama la atención Tu Sangay Seguro que se hacen Muchas fotos con ella Sí, sí Claro que se hacen fotos Y después Pues que claro Para mucha gente De todo el exilio económico Que ha habido aquí en León Que llevan Pues eso 41 años Y este año Se han ido 3.000 Pues echando las cuentas Pues fíjate La cantidad de gente Que vuelve a León Y claro Pues enternece Con estas cosas ¿Y los ferroviarios Con esto? También Se sacan fotos Sí, sobre todo Cuando se jubilan Vienen a sacarse una foto aquí Para tenerle recuerdo Es que esto es una gozada Tenerlo en el centro de León Al llevar tantos años Pues no dejas de ser Ya una piedra más del paisaje Claro que sí Es que llegando el otoño Llegando la época de las castañas Aquí está Ángel en el centro Para que vengamos a verle Y vengamos a probar esas castañas Y además Se tiene que adecuar los tiempos Aquí le tenemos prevenido Con el COVID Con el gel Con todo Con todo Sí, hay que hacerle caso Si no pues ya verás Como nos va a venir ahora ¿No? Después de las navidades Y bueno Hoy te despides Pero me decías Empezaste con 23 años Y para seguir Para venir el año que viene Sí, claro Para seguir Si seguimos vivos Pues habrá que seguir respondiendo A lo que decidiste Es un día Claro Me decía Patricia Ya estáis asando castañas ¿Les enseñamos dónde se asan las castañas? Sí Ahora sí Para que lo vean en casa Cómo se prepara esto Ahí lo vemos cómo funciona Y ahora a dar vueltas ¿No? Así no se queman Y así salen Perfecto Así lo ven en sus casas Cómo funciona también esta máquina Claro También hemos respondido Con esto El I más D De los castañeros Tenemos también I más D Y así hemos pasado del cajón Al bombo Claro Se mete para que la gente Se haga una idea Las castañas En ese bombo De ahí para el Pues ahí Sí Y a la media hora O cada 20 minutos Dependiendo Pues se van sacando Y ya están preparadas Y ahora ahí sacamos un puñadito Y nos lo llevamos para comer en casa Exactamente Bueno Patricia Pues yo creo que Si te apetece Te llevamos un puñadito Para la tele Y despedimos Bueno empezamos El año en este caso Con unas castañas de ángel Que hoy se despide De la ciudad de León Pero no te vayas No te vayas todavía No sé si me escuchas Sonia Bueno Sí, sí Te escucho Cuéntame Mira que ya nos lo ha sacado Leoneses Mucha paciencia Mucha serenidad Y mucho criterio En estos tiempos Saciagos Que se nos avecinan Muchísimas gracias ángel Por las castañas Cuéntame Patricia Que te oigo Que me gustaría saber La locomotora Cuando no está en León No sé si lo habéis dicho ¿Dónde está? Ah pues se lo preguntamos ángel Porque me dice Patricia Que tiene una curiosidad ¿Por qué esta locomotora Cuando no está aquí En los meses de invierno ¿Dónde está? En el almacén Guardadita Sí, sí, sí No elabora nada más Esta locomotora Solo trabaja en invierno Para hacer las castañas Aquí a los Leones A los 60 o 70 tardes Al año Y el resto descanse Que también se merece descansar Por supuesto A buen recaudo Claro que sí Y otra cosa Decíais que ángel Lleva muchos años Haciendo castañas Ahí en la calle ancha De la capital leonesa Me inquieta el atuendo También Ha sido siempre así Ha ido ataviado Con esas gafas Con ese atuendo Tan característico Y de dónde son las gafas Y si las adquirió En algún sitio especial Oye, ¿por qué las lleva? Está gustando tus gafas Me dice Patricia Me dice ¿Y el atuendo que lleva Ángel ¿Dónde lo ha cogido? Esas gafas le llaman muchísimo la atención Es el tiempo El atuendo es el tiempo Las gafas me las regaló Una amiga este año Para que las pusiera ahí arriba Y nada más Y lo demás Me dice Si yo la cazadora La pongo poco ¿Verdad? Me decías antes No, no, no Oye, el atuendo Pues normal ¿Qué va a ser? Pues un chalequillo Aquí al calor Tampoco no te creas Patricia Que antes teníamos frío Pero aquí es esto de mamilla Aquí con el calor de la estufa Y las castañas Lo que no sé Es cómo se resiste todo el día Con el olor a castaña A no picotear entre horas Porque esto sería una tortura Para muchos Bueno, Sonia Disfrutarás las castañas Si queda alguna Cuando lleguemos Las cataremos aquí Dale las gracias a Ángel De nuestra parte Feliz año Para todos los que estéis por ahí A nuestra compañera Rebeca Para ti Para Ángel También para todos los que se acerquen En la tarde de hoy Que es la última oportunidad Para comer esas deliciosas castañas Hasta el año que viene Que vuelva a aterrizar Ángel Bueno, aterrizar no es Lo que se hace con las locomotoras Pero a estacionar ahí Al ladito de Santo Domingo Y nada Muchísimas gracias Sonia A disfrutar de esas castañas Muchas gracias Patricia A ver si te llega alguna A ver, a ver No sé yo No sé yo Bueno, pues dejamos En nuestro punto de directo de hoy Ahí con el castañero tradicional Leones con Ángel Y su locomotora El Changai Y quiero recordaros rápidamente Que adquirir los vinos De la Deo León Tienen premio Podría decirse así Porque están esos consumos Esos bonos al consumo Que han activado Desde la Deo León Con un 25% de descuento Por cada 10 euros De compra En los establecimientos Especializados En las tiendas gourmet Que conocemos Hay una veintena De ellas que participan Y ya sabéis que adquiriendo Nuestros vinos Los de la Tierra Los de la Deo León No solamente tenéis Ese 25% de descuento Por cada 10 euros De compra Sino que también Entráis un sorteo En botellas De vino En función de la edad Que tengáis No sé si lo he explicado bien Si tenéis 50 Entráis en un sorteo Por 50 botellas Si tenéis 70 Por 70 Si tenéis 26 Como yo Por 26 Así que yo no me lo pensaba Y además Escribí esa carta A los Reyes Que van a llegar mañana Están a tiempo todavía De comprarlo Y además Si llevan un descuentillo Así que Haciendo fuerza Por la Tierra Por los productos De nuestra provincia Y por apoyar La economía De nuestra Tierra De nuestro León Así que no se puede pedir más Nos vamos volando A publicidad Unos instantes Porque creo que ya Me estoy hasta pasando Y recordad que mañana Tenemos ese programa especial De Reyes Que ahora os lo voy a contar Por si os acabáis De conectar con nosotros Pero bueno Lo voy a hacer después De la publicidad Para que no vayamos con prisas Venga Venga recta final De este 8 Magazine León De hoy lunes Lunes día 4 de enero Del 2021 Estrenamos año Aquí en 8 Magazine León Y lo vamos a hacer Hablando Bueno pues De esas responsabilidades Que vienen Sujetas De la mano Con esos grandes premios ¿No? Que muchos han podido disfrutar Ya gracias al gordo De la lotería de Navidad Y que muchos van a disfrutar Dentro de dos días Cuando toque el niño Que tocará Y las cestas de Navidad Y etc Y etc Pablo Muy buenas tardes Feliz año Muy buenas tardes Feliz año Y es que Lo que no se nos tiene que olvidar Es que A pesar de que El gordo de la lotería Del niño Y todas estas cosas Nos traen una ilusión Y una alegría tremenda Tienen sus obligaciones Y es importantísimo Este dato Sí Desde luego Normalmente contestamos Preguntas que nos llegan Me la formulaste tú Así que Nos llega más fácil Asumimos el reto De la semana pasada Sí Porque bueno Es verdad que además Este año Hay una novedad importante Que bueno Se ha comentado Pero sobre todo Por consultas que también Nos han hecho en el despacho En estos días Y es que hasta 40.000 euros No tributan Yo creo que esto Es muy importante Sobre todo para los Ya no tan pequeños premios Porque 40.000 euros Estamos hablando de Sobre todo los que pensamos Todavía en pesetas Casi 7 millones de pesetas O sea que Es mucho dinero Y que esto está exento Ganes lo que ganes Es decir No solamente los premios Inferiores a 40.000 Sino que Si te toca el gordo Con 400.000 euros Los primeros 40.000 No tributan A partir de ahí Se aplica una retención Del 20% Es decir De los 360.000 euros Que quedan Se aplica una retención Del 20% Que serían 72.000 euros Y eso es lo que se quita Del premio total Y es un importe Que entra íntegro Ya no hay que pagar Ningún tipo de impuesto más Hay una retención Por parte del Estado Con lo cual Digamos que el impuesto Es finalista Y a partir de eso Pues ya Podemos disfrutar De ese dinero No hay ningún tipo De problema Para mantenerlo en cuenta No es necesario gastarlo No está penalizado Ni nos va a tributar más O sea que Bueno Yo creo que esto Es importante Hemos puesto El caso más claro Si hubiese Algo más pequeño Pues la parte proporciona Lo mismo Los primeros 40.000 euros No tributan Los siguientes Hasta llegar al total Es decir Que si por ejemplo Nos han tocado 50.000 euros Pues solo tributaremos Por la parte de los 10.000 Los primeros 40.000 Están exentos Si alguien por ejemplo Que pasa mucho Pues en las empresas Entre amigos Toca repartir Y eso te iba a preguntar Es un décimo Que es compartido Y que cada uno Pues es Bueno Hacemos lo mismo Los mismos 40.000 euros Se reparten Entre todos los partícipes Y del resto Se aplica La parte que le corresponde A cada uno Su 20% En la parte que corresponde O sea que Bueno yo creo que A los que les haya tocado Un décimo Pues este año Con este incremento Veremos a ver Si se va ampliando más Y cada vez Va viniendo más libre de impuestos Ese porcentaje Igual es muy enrevesada Mi pregunta Ese porcentaje Se aplica Sobre el total Del premio Quiero decir Imagínate Pues que somos 4 amigos Y compartimos un décimo Premiado con 125.000 Claro El 125.000 Si supera los 40.000 Pero si los dividimos Entre 4 o 5 amigos No está por encima De los Correcto Si somos 4 amigos Pues cada amigo Tendrá que restar 10.000 euros De su importe O sea que si es Sobre el total Eso es Sobre el total No sobre lo que perciba Da igual que el premio Sea para uno Que para 5 personas Es decir Que la tributación Es la misma Lo que hace es Se reparte en proporción De cada uno O sea que bueno Yo creo que es interesante Y siempre que se vayan Elevando estos mínimos Al final bueno Es verdad que te da igual Que sea sobre 400 Que sobre 320 Yo creo que El objetivo Es que te quede algo Que te quede limpio Y con esta ventaja Y con esta ventaja Además de la retención Que se puso Yo creo que en el año 2013 Aproximadamente No sé que es En los últimos años Bueno pues Ya facilita muchísimo El hecho de que A la hora de cobrar el premio Se te aplique esa retención Y ya se te facilite mucho La hora de declararlo Porque ya es un premio Que digamos En lenguaje coloquial Que ya está exento Ya ha tributado Y por lo tanto Ese dinero que ingresamos En la cuenta Ya hemos pagado De los impuestos Que correspondían ¿Qué pasa por ejemplo Con los sorteos De cosas que no son dinero? Por ejemplo Yo creo que Todo el mundo lo ha escuchado En estas fechas Pues esas grandes cestas Que te regalan un coche Un piso Bueno Montones de cosas Que claro Eso tiene un valor económico Y luego la gente Al final Pues hay gente incluso Que se tiene que endeudar Para poder hacer Frente a ese porcentaje Que hay que pagar igualmente Que es una obligación Correcto Aquí en los premios Que no son digamos Del Estado Se aplica Una retención igual Que hemos dicho De este 20% Como Pero que ya no Se aplica en exenciones Es decir Que no solamente Puede ser un sorteo Grande De estos grandes Que seguían haciendo Incluso Coches Las super cestas Claro Los bingos Bueno pues Todo esto Tiene un importe Que sí que tenemos que pagar Los premios de televisión Por ejemplo Donde también Hay que tributar Por una parte De estos rendimientos Y aquí ya Sí que no hay Mínimos exentos Son ganancias Son premios Y los premios Tienen una tributación Premios incluso literarios Antes hablaba Héctor Escobar De temas de literatura Bueno pues Cualquier premio Que tiene Se considera ganancia Y por tanto Salvo Los que provienen Los que provienen Del Estado O incluso De la Organización Nacional de Ciegos De la ONCE Que también Esto tiene una exención Importante Si no Todos estos Tienen que tributar Con lo cual a veces Claro que Te toca Que la 8 mañana Hace un concurso Alguien gana Con el coche Y decir Toma mi parte Ahí no hay opción A que te hagan la retención Claro Como decían En muchos de los premios Cuando es un premio económico Pues se aplica esa retención Es más fácil Cuando no hay No te pueden decir Te quito la puerta Te quito Ya te la daré Te quito un neumático Y ya Esto cuando hayas tributado Por ello Con lo cual es verdad Que estos regalos Que son especie Como pasa también Por ejemplo Con el caso De las cestas de navidad Pues esto tiene Una complejidad Que es que claro Para aceptarlo Tú tienes que saber Que esa ganancia La tienes que declarar Y ese premio Pues bueno En algunos casos Igual tienes que liquidar rápido Parte de lo que te dan Para poder pagar el impuesto Como por ejemplo Es que ha sido muy O sea es muy sonado Yo creo Todas las navidades Cuando tienen los lingotes de oro Que hay ese debate Que los lingotes de oro Son para que los vendas Y puedas pagar Esa liquidación Por ejemplo Bueno cada uno Que se gestione como quiera El caso es que tienen Que cumplir con sus obligaciones Exacto Ya que hemos tenido La suerte de que nos toque Pues bueno Pues nos toca también Esa otra parte Nos toca un 80% del premio El otro 20% Lo tenemos que contribuir Que compartir con todos Bueno Pablo Muchísimas gracias Por resolverme las dudas En este caso seguro Que en casa también Bueno pues les sirve De ayuda sobre todo De cara a prepararse Para ganar Esos eurillos Que nos vengan Con el sorteo del niño Feliz año Igualmente Muchas gracias Y que propósitos Te planteas Para este 2021 Propósitos o deseos En general Bueno yo De verdad digo Que después de esta pandemia Que la gente Seamos mejores personas Y para mi es el objetivo Intentar contribuir A que la gente A que la gente sea mejor Y hacerle A la gente que me rodea A la gente que compartís Tiempo conmigo Pues la vida más feliz Y que todos seamos más felices Oye que bueno eso El derrochar optimismo Y buenas vibras Para que luego nos venga Que el universo es sabio Yo lo digo siempre Pablo nos vemos la próxima semana Y así cada lunes Siempre que no haya festivos Aquí estaré Muchas gracias Y nos vamos volando Ahora hasta Villamuñío Allí ha estado nuestra compañera Sonia No ahora Porque estaba donde las castañas Sino esta mañana O ayer Ayer creo que estuvo Hoy que día es Hoy es lunes Pues hoy no Pues ha estado esta mañana Claro Ayer no estuvo ningún sitio Esta mañana Se ha ido hasta Villamuñío Porque allí Un vecino Ha hecho un Belén A base de materiales Y motores reciclados Con sus manos Y es espectacular Así que tenéis que verlo Recorriendo la provincia En busca de Belén Es curiosos Hemos llegado Hasta Villamuñío Donde Manuel Nos va a enseñar Este Belén Que ha preparado Él mismo Manuel Encantado de venir a verle Igualmente Háblenos un poco De su Belén ¿Cómo ha llegado A tener esto Tan grande Aquí en esta nave? Bueno pues esto Ha ido creciendo Poco a poco Durante casi 22 años Empecé así Con Como con Curiosidad Por alguna figura A ver si se movía Y al ver que se podía hacer Pues ya empezó A aumentarse A aumentarse Y cada año Ponemos cosas nuevas ¿Cuántas figuras Tendrá ahora mismo Aquí ya? Pues en movimiento Alrededor de unas 200 Y después Estáticas Para relleno Pues habrá otras 200 A lo mejor también Madre mía Que además ¿Se encarga usted De que todas funcionen Correctamente De estar pendiente de ellas? Sí, sí Por supuesto Que todos Están hechas Con motorcitos De reciclaje De lavadoras De microondas Hornos Etcétera Etcétera En su casa No se tira nada Hay que aprovecharlo Todo Es de hecho Los vecinos También me traen cosas Para ver si las aprovecho Sí Vamos a recorrer un poco Porque vemos por aquí Escenificadas Ahora mismo Pues escenas típicas De los pueblos Como vemos por aquí Por ejemplo Recogiendo Triando allí Con los burros Con las cacas Sí Esto más que nada También es un Pues Un motivo De oficios Que se han ido perdiendo Incluso Y de trabajos De la zona nuestra Por aquí De Castilla León Que la gente los vea También representados A veces ves Alguna señora Porque viene gente A verlo Alguna abuela Con su niña Y le enseña Pues mira Esto me tocaba hacer De pequeñita A mí Cuando ya Recoger espigas Latrilla En fin Cosas La escuela Del colegio Lo que era antes La escuela Sí Todo un poco De acuerdo Con los pueblos Vamos viendo Poco a poco Es que prácticamente Se mueven todas Te digo Hay sobre 200 200 movimientos Así Mira que curioso Aquí están haciendo chorizos ¿Verdad? Sí Bueno Es una cosa Que se hacía Que ahora ya Casi está en desuso También aquí Como dice alguno Si ahora los venden En los supermercados Mejor que hacerlos Pues antes Que la gente Los niños Que vengan a verlo También lo que usted decía Que se les pueda enseñar Cómo se hacían Los chorizos antaño Y se colgaban Luego para curar Sí Sí Por supuesto Que es una enseñanza Para muchos niños De capital Incluso de pueblos Que con las maquinitas Y eso Ya no miran Para estas cosas Sí Por cierto Usted año a año Sigue ampliando Este Belén No está parado Sí No, no Hasta ahora sí Cada año Van aumentando Cosas nuevas Y la generación Que viene Porque tiene por aquí Gente mirando Todos los días El Belén ¿Verdad? Bueno Por supuesto Sí Esto no sé Si llegarán A seguir Con la tradición Esta Y la gente Además que lo esté viendo En casa Que sepa Que puede venir A verlo En cualquier momento Que usted lo tiene Aquí abierto Para el público Sí, sí, sí No De hecho Cada año Vienen Este año No Porque el motivo Este del virus No han venido Pero de Diputación de León Está en la ruta De Belén Y vienen varios autobuses Durante estos días Una gran tradición Lleváis aquí además Muchos años Que ahora no se ve Ahora estamos en la fase de día Pero también se pasa la noche Sí, esto tiene un ciclo Que sí Se va oscureciendo Se hace atardecer Noche Se apagan todos los motores Y durante un minuto Vuelve otra vez después Con la luz del alba Vuelven a funcionar otra vez Las figuras Estaban viendo ahora Esta escena tan curiosa Y tan típica también De los pueblos Que es como se juega Las cartas Lo estaban viendo En pantalla Que además van jugando La ronda cada uno Van cada uno a su tiempo Esto es una tradición De aquí del barrio nuestro Que había un pozo Bueno, lo hay Pero con un tejado igual Y ahí las mujeres del barrio Todas las tardes de verano Ahí empiezan a Sus partidas Jugaban a las cartas No son solo escenas tradicionales Sino también cosas de aquí Del pueblo que les identifican ¿Verdad? Por supuesto, sí A ver qué más escenas Vemos por aquí Porque ese es un pintor ¿Verdad? Lo que tenemos ahí Sí, sí Está encalando la casa Que lo vean también Desde casa Vamos a acercarnos aquí A ver qué escena tenemos Aquí, por ejemplo Uy, también veo cosas de Matanza Es una tienda Un puesto Con su romana antigua De pesar Ya tampoco hay mucha gente Que vea de ese tipo de romanas Ni la conocen casi Y vamos a encarar Esta zona de atrás Porque aquí tenemos Belén Por delante y por detrás En este pasillo también Para terminar de ver Esta larga exposición Mira, por ahí tenemos ¿Qué tenemos ahí? Un burro, ¿no? Sí, esta es la Noria Pues mira Hay un momento Que le da Cuando pasa el burro Le da Le da para que vaya Un poco más rápido Y otra cosa Que he puesto Que no se ve Si no te fijas Es las gallinas Poniendo huevos Están poniendo huevos Es verdad Bueno, bueno A eso No ha faltado detalle, Manuel Bueno, intentamos Que, bueno Que sí Que sea un poco original Desde luego Ha montado usted aquí Un Belén Realmente original Cuando menos Y de muy trabajado, ¿eh? Porque aquí lleva trabajo Sí, muchas horas Muchas horas Pues muchísimas gracias, Manuel Por invitarnos a su hija Por contactar con nosotros también Para enseñarnos este Belén Y ya saben Están todos invitados A venir aquí a Villamuñío A conocer este Belén Desde luego Desde luego es una obra de arte Este Belén Gracias a Manuel Que se ha puesto en manos A la obra Desde hace muchos años A recopilar Todos esos motores Y materiales Que le permiten Recrear escenas cotidianas Y de las tradiciones leonesas Como hemos visto En pantalla Oye, nos han dicho Que cada año va creciendo Bueno, pues el año que viene Tendremos que repetir Y volver Hasta Villamuñío Para ver cómo se va Ampliando esas escenas Por cierto Mañana vienen Los Reyes Magos Mañana tenemos Programa especial Aquí en la Ocho León Nosotros nos vamos a ir A buscarles En esa comitiva Que ya sabéis Que va a circular rápidamente Por distintos puntos De la provincia Aquí en León Capital También estarán En Villaquilambre Y nosotros tenemos Como misión Hablar con los Reyes Magos De Oriente Mañana día 5 de enero Del 2021 Pero no toda la magia Va a estar fuera de plató Que sí Que también Pero va a haber Regalos aquí Dentro Vamos a tener Un montón de ellos Esperando vuestras llamadas Las de los más pequeños Para que entréis en directo Con nosotros Y nos contéis Bueno, pues que le habéis pedido Los Reyes Los buenísimos Que habéis ido este año Y lo que habéis pedido En la carta Así que estad preparados Mañana a partir De las 4 de la tarde Para poder haceros Con vuestro regalo Gracias a Leclerc Así que Os esperamos A partir de las 4 Huele a castañas Huele a castañas Sonia Perfecta de la calle ancha Pero con otra cosita Además Pero mira lo que hay dentro Oye, claro No estarás tú Con los de Milboxes Bueno Yo es que soy de paje Yo ya estoy de paje De los Reyes Magos Ya vengo a que le paje Si vienen calientes Y todo Claro que nos las hizo En el momento Oye, bueno No te voy a comer todas Bueno, luego las repartimos Con los compañeros Aquí del plató Espero que no se nos enfríe Oye, por cierto Ya que nos han venido volando También Gracias por una parte Por la paje Sonia Gracias también A las cajas de Milboxes Y vuestros regalos Están todavía saliendo Del almacén De los Reyes Magos Y tienen que llegar Mañana urgentemente A algún lugar Confiad de verdad En Mailboxes, etcétera León Porque tienen todo tipo De Bueno, de embalajes Preparados Para que lleguen Los paquetes grandes Los pequeños Los medianos Los frágiles Los que son más o menos delicados Los que son, bueno Especiales por algún motivo Los que necesitan Que vayan acolchados Por ejemplo Fijaos Que venían Nuestras castañas También aquí Bien protegidas Preparadas y protegidas Para que no les pasara nada Absolutamente Confiad en ellos Consultadles Porque os van a ayudar En lo que necesitéis En cuanto a recomendaciones Para hacer llegar Vuestros regalos Y sobre todo Se van a asegurar De que lleguen a tiempo Porque es lo más importante En estas fechas Están en www.mbe.es También en la calle Julio del Campo Número 4 Y en el teléfono 987 27 61 01 Así que quedaos Con este nombre Mailboxes, etcétera León Y confiad en ellos Oye, voy a probarla Y me cuentas Este está buenísimo Están calentitas Todavía En casa no quedan así No No nos quedan igual Hay que probarla Yo le pedí un par de trucos Luego para hacerlas en casa Y ya te contaré Bueno, es que Las que se hacen ahí En la calle Con el carbón Una persona Que lleva tantos años Dedicándose a usar castañas Pues claro Hay poco que hacer Nos la enseñó por dentro Y todo el truco que tenía Y dando vueltas Tienen que estar un ratín Para que queden como tienen que estar Buenísimo Bueno, nosotros nos vamos a terminar De comer nuestras castañas Y mientras Quiero daros un pequeño adelanto De un grupo Que va a estar esta misma semana Finales de semana Aquí con nosotros Son el Coro Cantarte Que participaron en el concierto de Navidad Que se organizó este pasado sábado En la Iglesia Santa Marina La Real A favor de Caritas Parroquial Que atiende mensualmente A 32 familias Aquí en el centro de León Así que nos vamos a ir Con una pequeña muestra De ese concierto de Navidad Del que hicieron disfrutar A los leoneses El pasado sábado Y nosotros nos vemos mañana A partir de las 4 de la tarde Aquí en el mismo sitio de siempre Hasta mañana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!